¡Suscríbete! 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 ¡Qué duro el tigre bailando! ¡Suscríbete! 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 Mucho muere, venga yo sin pibe, si me busco toco, que me busco una gripe. No tire más fotos, súbete en cifre, soy el único flaco como varón de tu tripe. La doña del gol, malo y trozo en pie, junto a la cabrilla, hablando de ese monstruo. Y pasó un borracho, la tola se le cayó y la cogió, sin preguntar no fui yo. Por eso al malo viví el compuerto, alma o viví el compuerto, almao, cuidado. Al malo viví el compuerto, almao, cuidado. En el cielo mata mi hombre, en mujeres matan yo yo en ti, En el cielo manda al Dios, en la iglesia manda al Padre, ni mujeres matas yo les he hecho, una vez yo fui llevacoado a Juviken, y no hice nada porque el baño de Dios de siempre, ni en Frito ni en Papa, es que yo te he curado, ten cuenta que lo mejor de la muerte son la viuna, y la coña del gol maludró me pido, y la que viene a tu hombre se usa un instrumento, Y pasó un borracho y la tola se le cayó Y la cogí yo, si me gusta no fui yo Por eso no ¡Agué bien con cuartos! ¡Agué bien con cuartos! ¡Agué bien con cuartos! ¡Aguí ya! ¡Agué bien con cuartos! ¡Agué bien con cuartos! ¡Agué bien con cuartos! Último coro En el cielo manda Dios ¡Agué bien con cuartos! ¡Es mujer y manda Dios! ¡Agué bien con cuartos! ¡Agué bien con cuartos! ¡Agué bien con cuartos! y no como mucho a los 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 pero el el para el 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 como de E.E.I.O. 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 Tu sabes que yo vivo, te han tenido y ver en el crew. Mozas la para, ese es el R.O.V.O. Ha viajado a todas las partes y hay muchos que me odian. El primario que en el canon y a Colombia. Que están como en el 24 en 7. La apoyao por las mujeres. Y si hoy en día yo estoy donde estoy. No es por que yo quiero, es por que ustedes quieren. así que está el rey manzón Dijiste que la verdad que sabe yo ando como un canso y no le pade nada, si es que yo ando siempre yo vivo improvisando tenéis la boca, lo cojo slow el rapino, lo cojo slow el chato, el culo, el ché a un sacón, pero yo con la huya si le gustó el de show gente, gracias de verdad por el apoyo con arroz lo quiero un paquetón un beso para todos a mami, señorita con un partido de limpa, lo que es, a la valla lo quiero de corazón, gracias